La expedición de Hernando de Magallanes zarpó el 20 de septiembre de 1519. Tras grandes penalidades, el 1 de noviembre de 1520 encontrarían el paso del Atlántico al Pacífico. La Tierra era redonda. América un nuevo continente y la vuelta al mundo posible. El Estrecho de Magallanes, el gran descubrimiento del siglo XVI para un rey español para caer en los V. Ahí está, esto demostraba que la Tierra era redonda y que América era un nuevo continente. El paso del Atlántico al Pacífico. Aquí lo tengo, delante de mis ojos. Very good, esto sí que es very good. Ha costado llegar, ¿eh? Desde Filipinas, delante del monumento a Fernando Magallanes, hasta qué, hasta su gran descubrimiento. La hazaña de Magallanes y el Cano no se repetiría hasta más de 60 años después, cuando Francis Drake regresó a Inglaterra en 1580 tras haber saqueado los puertos españoles del Pacífico. Conocemos lo que pasó durante la primera circunnavegación del planeta por Magallanes y el Cano gracias al veneciano Pigafetta, el cronista de a bordo. Pigafetta describió a los habitantes de esta tierra de la Patagonia como indios enormes de pies gigantes. Sin embargo, cuando el Bigel apareció por aquí muchos años después y Darwin examinó a los habitantes de esta región, se encontró que no había indios de pies gigantes. Lo que Darwin sugiere es que Pigafetta nunca vio un Patagón ni midió sus pies, sino que simplemente midió la huella que dejaron sus bocasines. Y aunque no sea cierto, viendo el juego que da el famoso pie del Patagón, hay que reconocer que, como dicen los italianos, si no es vero, es bentro vato. Felipe II envió a Pedro Sarmiento de Gamboa a fortificar el Estrecho de Magallanes en una expedición formidable de más de 3.000 personas. El 25 de marzo de 1584 fundaría con gran pompa ciudad Felipe, cerca de donde hoy está Punta Arenas. Quedaron allí 300 colonos. Puerto del Hambre representa el fracaso de la exploración. El alto costo que a veces significa en vidas humanas el avance del conocimiento y la colonización de los territorios descubiertos. En 1587, el corsario inglés Thomas Cavendish encontró la ciudad sembrada de cadáveres. No había ningún superviviente del primer intento de colonización del Estrecho. Espantado, abandonó el lugar llamándolo Puerto del Hambre. Hernando de Magallanes tuvo éxito. Encontró el paso, pero lo mataron en Filipinas. Elcano completó la vuelta al mundo, pero murió intentándolo por segunda vez. Ciudad Felipe se convirtió en un cementerio para 300 almas y enterró el sueño de un rey de poblar el Estrecho de Magallanes. El precio que se paga por la exploración es terrible. El tributo es muy alto. Pero es necesario. Esos hombres lo dan todo para que nosotros conozcamos más, para que conozcamos nuestro planeta. Creo que conviene por lo menos no olvidarlos.